Otra por las dudas Mirá para allá, a la ciudad Asaltada ¿Acá? Sí, ahí El vano más grande Una foto sola, una foto en el interior Una foto para la chica del colegio Una foto para el pochito acá Una foto hablando portugués Una foto hablando en inglés Otra foto con un puntero Una tiza y un robador Con el pitorcito No, 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 no Gracias. Gracias.